Salud pues Para pegarle un trago más se gusta la cerveza Me gusta estar rodeado de amigos y de princesas Desde morro he batallado, fui creado en el rancho Arenando al ganado al lado de mis hermanos Batallé pa' superarme, nunca nadie me ayudó Pero no morí de hambre Si supiera lo que batallé Todos los días la perreé Sin perder la esperanza Y sin nada en la panza Cuando yo estaba bajo me trataba como gato Y ahora que yo estoy arriba No faltan los que me envidian También muchos que se riman Como moscas a sandía Los amigos verdaderos Yo los cuento con los dedos Dalele compa Miguel ¿Dónde va compa Joe? ¿Dónde va compa Michael? Claro que sí viejo ¿Dónde va compa Arca? ¿Quién hay por ahí viejo? Por mi lujo se ha trabajado en carros deportivos Nunca me miran paseando No me gusta ser reservado A mis padres asesinaron Deben Carlos me he encargado Y ha sido difícil El enemigo se ha agarrado Mala suerte me tocó Mi pasado me alcanzó Y unos años fue a prisión Me gusta la buena vida Cosas que de niño quería No tenía pa' alimentarme Menos para prepararme Y en la escuela nunca fui Nunca supe que graduarse Y el pasado ya quedó atrás Y yo sigo aquí sin bajar Y yo seguiré chambiando Mi lujito me iré dando Con muchachas a mi lado Vamos a seguir pisteando Y yo sigo aquí sin bajar